hola amigos en este vídeo le mostraré una guía rápida de la misión perdida en el mar de arena que es parte de la misión de mundo letargo dorado le mostraré sólo las escenas que le podrían servir de guía evitando en lo posible los diálogos empecemos en primer lugar vamos al lugar indicado en el mapa para buscar al mercader de monstall finalmente llegamos a la aldea Aaru aquí encontramos al mercader que estamos buscando en resumen el mercader y su asociado le han provisto de suministros de animales de carga a un erudito llamado Tirsat por dudar de que no fueran capaces de controlar los animales su asociado decidió acompañarlos y no ha recibido noticias de él nuestra misión es encontrarlos de esta forma comenzamos con la misión de mundo letargo dorado seguimos el rastro del equipo de arqueología seguimos avanzando hacia el lugar indicado Música bajamos y hablamos con cada uno de ellos por separado nos reunimos todos para planificar encontrar el camino de salida nos acercamos a las ruinas con Tirzat Tirzat logra abrir la puerta avanzamos por el vestíbulo seguimos explorando para liberar el dispositivo aplicamos el elemento Anemo y lo activamos para abrir la puerta seguimos explorando y derrotamos a los enemigos seguimos al ceiling y 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 después de eliminar al monstruo seguimos explorando bajamos aquí debemos encender las cuatro antorchas para encender esta última primero debemos aplicar electro al objeto dentro cuando esté cerca de la antorcha con esto desbloqueamos el dispositivo para abrir la puerta y y y y y Continuamos siguiendo al sili. Hacemos una breve pausa y continuamos explorando. Aquí encontramos a Benven, quien nos acompañará de aquí en adelante. Continuamos explorando. Abrimos la puerta. Seguimos al sili. Continuamos buscando la salida. Recogemos el cristal y nos posicionamos sobre el área iluminada. De esta forma abrimos la puerta. Después de eliminar el monstruo recogemos los cristales y activamos las áreas iluminadas. Las giramos una vez de forma tal que se active el enlace. Ahora podemos activar el dispositivo que abre la puerta. Al eliminar todos estos monstruos se desbloqueará el dispositivo que abre la puerta. Al llegar aquí nos reencontramos con Nashtigal. Continuamos buscando la salida y para ello seguimos al sili. Antes de continuar siguiendo al sili. Nos desviamos del camino para activar algo que nos servirá más adelante. Eliminamos a todos los monstruos que vamos encontrando en nuestro camino. Tenemos que completar el desafío. Para ello debemos recoger 20 partículas en menos de 3 minutos. ¡Gracias! 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 Al completarlo bajará una plataforma por la que debemos subir. finalmente activamos el dispositivo que hará aparecer el estanque vamos nuevamente a donde dejamos el silly que estábamos siguiendo continuamos siguiendo al silly con esto completamos la misión perdida en el mar de arena con esto hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya sido útil si les gustó regálenme un me gusta y si no lo han hecho aún suscríbase a mi canal y activen la campanita hasta la próxima